Hola, solo me quiero presentar. Yo soy Dulce, vivo en California y pues no más quiero que me acompañen a cocinar porque este es mi primer video en YouTube y ojalá y les guste mi contenido. Yo digo que sin un café no puedes empezar tu día, porque este te levanta porque te levanta y más si tienes gobernada en la mañana y te vas a hacer el cremito, pero ya se me cagó y me pagan hasta el dinero, no tengo dinero, mi huevo es así para tomar algo. ¡Halo meneo! Siento que le hace falta un poquito gruchosito. Hasta la última gotita, porque no hay dinero ya, se acabó. Me pagan hasta el primero de marzo. Entonces cada mes tengo que administrar bien mi dinero. Pero hay a veces que uno se quiere dar gustos, sabiendo que no tiene el dinero y pues le vale. Uno sigue comprando y comprando y al final del mes te quedas sin dinero y tienes que esperar hasta que te pagas. Vamos a ver. Vamos a ver si con eso es suficiente. Le mando un poquito más, pero ni más. Bueno, voy a imaginar que si está perfecto, pero ahorita pues no es donde comprar y pues a sacrificarme por... Ahí le cayó un pelito de mis bejas. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Es mi pelo. Lo voy a poner en el micro para que se caen los puntitos más porque se lo voy a poner por la leche. ¿Saben qué? Siempre no voy a cocinar. No pasa nada. Yo creo que voy a ir a comer la leche para mi café. No tengo dinero, pero tengo una guardadita por ahí. Y pues no me quiero presentar. Que yo soy dulce. Que pues este es mi primer video. Y estaré en el segundo video. Nada más que no sé de qué habla. Voy a presentar a ver qué puedo, qué temas puedo sacar. Chucinar. Chucinar. Contar lo que me parece. Todo. Mua.